Hola, soy ObiJuan. Este es el vídeo 4 de la sesión 8 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Rey Juan Carlos. Este es el último vídeo de esta sesión y vamos a continuar haciendo operaciones con las cadenas. Una operación que se hace también mucho es copiar cadenas. En este caso, tenemos que tener dos punteros. Tenemos un puntero origen que está apuntando a la cadena que ya está en memoria, que es la que queremos copiar, y un puntero que está apuntando a la zona de memoria donde queremos copiar la cadena. Esto debe estar blanco, o si tenemos aquí alguna cadena, pues es una cadena que vamos a perder, porque vamos a machacar encima. Inicialmente, cuando arrancamos esto, tenemos nuestros dos punteros. Es igual que lo que hemos hecho de manipulación, pero usando dos punteros, uno origen y otro destino. Imaginaos que queremos copiar la cadena hola, que esta la hemos introducido por el usuario, por eso tiene aquí el barra n. La queremos copiar aquí en el destino final. Pues inicializamos. Ahora, a continuación, pues dentro del bucle lo que hacemos es, leemos el carácter, lo leemos usando el puntero origen y escribimos en el puntero destino, con lo cual hacemos una copia. Aquí estamos copiando, pero igual que copiamos, podríamos modificar. Podríamos comprobar si este carácter es un determinado tipo, pues escribimos el carácter modificado, cifrado, o cambiado, o lo que sea. Una vez que hemos copiado ya el carácter, incrementamos los punteros, y tenemos que incrementar los dos. Tanto el puntero origen lo incrementamos en una unidad para apuntar al siguiente carácter a copiar, y el puntero destino para apuntar a la siguiente posición libre, donde copiar el carácter. Y esto lo repetimos, lo vamos repitiendo, de manera que los dos punteros van a la vez, incrementándose. Y la cadena se va copiando, hasta que llegamos al final. La diferencia con copiar es que, es súper importante que se tiene que copiar también el barra cero. Entonces no basta con llegar al barra cero y terminar, sino que una vez que hemos detectado el barra cero, hay que copiarlo, y entonces ya hemos terminado. Esa es un poco la diferencia con el resto, con lo que hemos visto anteriormente. La implementación de este algoritmo de copiar se deja para el ejercicio 7, os lo dejo ahí, para que lo penséis vosotros y para que lo hagáis. Vamos con la siguiente operación, esta sí la voy a hacer aquí en directo, que es la de los palíndromos. Otra, es una operación típica que se hace con las cadenas, es la de detectar si la cadena, pues cumple un determinado requisito. Por ejemplo, que es una cadena simétrica, que es el caso de un palíndromo. Los palíndromos son palabras que tienen una simetría, con lo cual se leen igual al derecho que al revés. Por ejemplo, rotor. Aquí leemos rotor, pero si la leemos al revés, rotor, vemos que es la misma palabra. Vamos a ver primero cuál es el algoritmo para detectar, uno de los algoritmos para detectar que es un palíndromo, y luego lo vamos a implementar en vivo aquí en un programa. Partimos de una cadena que bien la ha introducido el usuario en tiempo de ejecución, o la tenemos ya en tiempo de compilación, y tenemos un carácter que apunta al primer carácter, o perdón, tenemos un puntero que apunta al primer carácter. Esto, perdón, esto como siempre. Bueno, pues en este algoritmo necesitamos tener dos punteros. Un puntero que apunta al carácter que está en la izquierda, y un puntero derecho que apunta al carácter de la derecha. Inicialmente partimos de solo un puntero, los dos punteros están apuntando aquí, entonces uno lo tendremos que incrementar, y lo tendremos que llevar hasta la última posición. Una vez que estamos ahí, en la última posición, ya tenemos uno apuntando al carácter izquierdo, y otro apuntando al carácter derecho, al primero y al último. Y aquí empieza nuestro bucle principal para saber si esto es un palíndromo o no. Y básicamente lo que vamos a ir haciendo es que leemos este carácter, leemos el carácter izquierdo, leemos el carácter derecho, y si son iguales, pues incrementamos los contadores, y hacemos otra cuenta del bucle. Si no son iguales, pues directamente es que ya no es un palíndromo. Si esto es una R y esto es una A, por ejemplo, pues dices, no, el primer carácter es una R, el último es una A, pues ya no es un palíndromo. Seguro, hemos terminado y sabemos que no lo es. Pero si son iguales, pues puede que sí o puede que no. A lo mejor solo es una palabra que empieza y termina con la misma letra, pero por aquí no es palíndromo. Bueno, pues ahora incrementamos los punteros y repetimos, leemos los dos caracteres, ¿Son iguales? No, pues no es un palíndromo. Si son iguales, pues tenemos que seguir. ¿Y cuál es la condición de terminación? La condición de terminación es cuando el puntero izquierdo sea mayor que el puntero derecho, o el puntero derecho menor que el puntero izquierdo. Cualquiera de las dos condiciones nos vale. Cuando ocurre eso quiere decir que se ha cruzado y quiere decir que se han ido incrementando porque todos los caracteres eran iguales, el de a la izquierda y el de a la derecha, llega un momento en el que se cruzan los punteros, entonces si los hemos conseguido cruzar, es que se trata de un palíndromo. Este es uno de los algoritmos que hay, hay muchos, pero este es uno. Imaginaos que nos piden implementar este algoritmo de los palíndromos, tal cual lo tenemos aquí. Pues vamos a hacerlo. El código os lo he dejado aquí en la wiki, pero yo lo voy a hacer aquí en directo. Parto de una plantilla en la que tenemos ya lo de siempre, el segmento de datos. Aquí en el segmento de datos tenemos en tiempo de compilación definida la cadena cat, que es la que queremos saber si es rotor o no. En vez de pedirle al usuario, pues lo vamos a hacer con una cadena aquí estática. Tenemos puesto rotor, luego lo cambiaremos para una que no sea palíndromo y tenemos los dos mensajes que me va a imprimir en caso de que sí que sea palíndromo, palíndromo detectado o que no sea palíndromo. Y aquí tenemos ya la finalización, que es en el caso de que es palíndromo, pues imprimimos el mensaje de que es palíndromo y saltamos aquí a terminar, donde le pasamos el control al sistema operativo. Y la etiqueta de no es palíndromo, que es la que imprime el mensaje, indicando que no es palíndromo y a continuación termina. Pues vamos a implementarlo siguiendo el algoritmo. Lo primero que hacemos es que necesitamos tener dos punteros, el izquierdo y el derecho. Por ejemplo, vamos a utilizar T0 va a ser nuestro puntero izquierdo y T1 va a ser nuestro puntero derecho. Los tenemos que inicializar. Pues partimos, al principio están los dos apuntando a la derecha, porque es lo que podemos saber. Si me han introducido una cadena, lo que conocemos es el primer carácter. Entonces, tanto en T0, en T0 metemos cat, y luego en T1 metemos cat, que esto también lo podemos hacer con una instrucción de movimiento. Yo lo pongo así porque es la que hemos utilizado siempre para inicializar, pero podríamos mover lo que hay en T0 a T1 sin problemas. Bien, ya tenemos los dos punteros que me están apuntando a la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es el puntero derecho, que es T1, pues lo vamos a llevar para que apunte al último carácter. Entonces, vamos a incrementar T1 para que apunte al último carácter. Para ello, pues tendremos que hacer un bucle. Vamos a llamarlo este bucle 1 y hacemos un bucle, pero solo moviendo el 1. El T0 lo dejamos apuntando a la izquierda. Bueno, pues esto es recorrer una cadena como ya sabemos hacer. Es exactamente igual que los ejemplos que hemos hecho antes. Lo primero que hacemos es que vamos a leer el carácter para saber si es el 0. En este caso, como es una cadena que la tenemos aquí definida, el final lo detectamos con el barra 0. Si la hemos introducido por el teclado, pues el final lo podemos detectar, por ejemplo, con el barra n. Bueno, pues vamos a meter, por ejemplo, en T3, porque es impar y como T1 es impar, pues voy a hacer que todo lo que sea a la derecha sean impares, pero podría utilizar cualquier otro registro. En T3 leemos el carácter y ahora vamos a comprobar si es 0. Si es 0, estamos en el final de la cadena. Pues vamos a comprobarlo. Oye, es igual T3 que 0, que 0 lo tenemos en el registro 0. Si es así, nos vamos a la etiqueta fin cadena. Y si no, continuamos por aquí. La etiqueta fin cadena ya la pongo por aquí, ahora la rellenaremos y continuamos por aquí. Si resulta que no era 0, es decir, no hemos llegado al final, pues incrementamos el puntero derecho. T1, T1, más 1 y repetimos el bucle. Branch, bucle. Con esto estamos repitiendo este bucle. Y llegamos aquí cuando hemos llegado al final. Pero aquí, si llegamos aquí, es porque estamos apuntando al carácter 0. Pero lo que queremos es apuntar al último carácter, no al 0. Es decir, 1, 1 menos. Decrementamos al T1. Lo que hacemos es que llegamos al final y una vez que hemos detectado al final, decrementamos una posición. Con lo cual, sabemos seguro que T1 apunta al último carácter. Ya tenemos T0 apuntando al primer carácter y T1 apuntando al último carácter. Pues ya podemos empezar la comprobación de si es un palíndromo o no. Esto lo podemos llamar bucle 2, por ejemplo. Y empezamos. Lo primero que vamos a comprobar va a ser la condición de salida. Vamos a comprobar, oye, si el puntero izquierdo es mayor que el puntero derecho, es decir, se han cruzado, significa que ya hemos terminado. Es decir, que es un palíndromo. Y nos vamos ya a la etiqueta de que es palíndromo y se imprime el mensaje de que es palíndromo. Fijaos que inicialmente esta condición no se cumple, porque uno apunta a la izquierda y otro a la derecha. T0 va a ser menor que T1. Pero en el momento en el que sea mayor, si conseguimos que llegue a ser mayor, es que la palabra es palíndromo. Bueno, pues ahora tenemos que leer los caracteres. Vamos a leer los caracteres izquierdos y derecho. Es decir, los que están apuntados por el puntero izquierdo que es T0 y el que está apuntado por el puntero derecho que es T1. Vamos a meter, por ejemplo, en T2 metemos el izquierdo y en T3 metemos el derecho. Ya tenemos los dos caracteres. Ahora los comparamos. Comparar los caracteres. Si no son iguales, es decir, si son distintos, pues la palabra no es palíndromo. Si el primer carácter es distinto que el último, ya seguro que no es un palíndromo. Hemos terminado. Si T2 es distinto de T3, entonces no es palíndromo. La etiqueta no palíndromo. No palíndromo. Pero, si son iguales, todavía no sabemos si es un palíndromo. Tendremos que seguir. Pues lo que hay que hacer es actualizar los punteros para apuntar a los siguientes caracteres. apuntar a los siguientes caracteres. El puntero izquierdo lo incrementamos. T0, T0, le sumamos 1, pero el puntero derecho lo decrementamos. T1, lo decrementamos. Y ahora ya repetimos el bucle. Branch, bucle 2. Si en esta nueva posición incrementada se han cruzado, significa que sí que era palíndromo. Y terminamos. Si nos han cruzado, pues seguimos comprobando que eran distintos. Pues no es palíndromo. ¿Que son iguales? Pues seguimos comprobando si el resto son iguales. Así hasta que lo tengamos todo. Hasta que se recorra la cadena entera. Vamos a probarlo. Lo guardamos. Lo ensamblamos. Tengo un error. Vamos a ver dónde. La línea 26. A ver. Bucle. Esto es bucle 1. A ver si tengo algún error más. Lo ensamblamos. Aquí otro. Esto es palíndromo. La etiqueta es palíndromo. Que es esta de aquí. Lo volvemos a ensamblar. Ahí está. Me ha ensamblado. Ahora vamos a ejecutarlo. Limpiamos la consola. Y ejecutamos. Lo estamos probando ahora con la cadena rotor. Con lo cual me debería decir que sí que es palíndromo. Vamos a probarlo. Me dice palíndromo detectado. Eso ha funcionado. Vamos a ver si funciona ahora si detecta que no es palíndromo. Ponemos esto. Lo ensamblamos. Y ahora lo ejecutamos. Y me dice que no es palíndromo. Ya os dejo a vosotros como ejercicio que lo ejecutéis paso a paso para ir viendo cómo funciona el algoritmo paso a paso y que vayáis viendo las operaciones que se van realizando. Pero este es otro ejemplo de detectar una propiedad de la cadena usando dos punteros que apuntan a la misma cadena a posiciones diferentes. Uno se incrementa, otro se decrementa. Véis que hay muchas posibilidades para manipular cadenas pero las ideas al final son las mismas. Así que ya con esto hemos terminado esta sesión. Con esto terminamos ya también la práctica 3. En la siguiente práctica nos meteremos con el tema de las subrutinas que esto ya me permitirá estructurar mis programas y organizarlos para poder tener programas más complicados pero para que vosotros podáis terminar esta práctica 3 tenéis que hacer los ejercicios. Recordad que aquí lo importante es que practiquéis. Habrá ejercicios que no sabréis hacerlo. Bueno, dedicarle tiempo a pensarlo, probar, depurar, pegaros con ello y luego comprobar con las soluciones si lo tenéis. Bien. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el RIGS V os acompañe.